Y aquí estamos con esta incubación de huevos de codorniz, concretamente unas dos docenas de huevos que metíamos en esta incubadora que seguro que conocéis porque es la incubadora que hacíamos pequeña en esta caja de plástico y de la cual tenéis el paso a paso en este nuestro canal de incubadoras caseras. Como siempre os digo, estamos haciendo incubaciones casi en continuo, unas para sacarlas en nuestro canal y otras simplemente para criar, para familiares, amigos y demás. Pues en este caso aquí están estos pollitos de codorniz con muy poco tiempo de vida y todavía con posibilidad de que salga algún que otro pollito más. Nuestra incubadora pues va perfectamente, es con volteo semiautomático con una rejilla que ya quitamos evidentemente cuando ya pasamos los huevos para dejar de voltearlo. Y aquí tenemos el termostato en acción. También este termostato explicábamos su montaje y funcionamiento en nuestro canal. Hemos mantenido toda la incubación entre 37 y 38 grados de temperatura, ya que precisamente este modelo de termostato no es decimal. Y una humedad relativa en torno al 60% durante todo el periodo de la incubación. Hemos mantenido la temperatura y también la humedad durante todo el periodo. No hemos bajado la temperatura los tres últimos días ni tampoco hemos aumentado la humedad relativa. Porque hemos estado en unos parámetros que han servido perfectamente para que se vayan produciendo estos nacimientos. Como digo, que no les falte agua, lo principal y por supuesto la temperatura. Para los que no visteis el paso a paso de esta incubadora, pues ya veis que en la parte superior pusimos una tabla donde anclamos la resistencia de silicona y el ventilador. En este caso el ventilador no es muy potente y echa el aire dirección directamente hacia los huevos. ¿Vale? Esta es otra de las diferentes incubaciones que hemos hecho aquí en casa en una de nuestras incubadoras. Posiblemente esta incubadora ya cojamos y reciclamos los componentes para seguir haciendo otros proyectos. Y como veis pues nada, quería compartir con vosotros esta incubación y nosotros continuamos aquí en nuestro canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!